Y muy bien damas y caballeros, sean todos muy bienvenidos a otra partida de StarCraft Broodward Así que nos encontramos nuevamente en StarCraft Broodward Nuevamente aquí en... no, en StarCraft 1, gente, como les digo Y vamos a presentar a otros jugadores porque por aquí tenemos en la parte superior... Se escucha muy bajo, ¿no? La música A lo mejor es porque está recién empezando Pero aquí en la parte superior derecha de la pantalla tenemos nada más y nada menos Que a... Eh... Jadonk Jadonk jugando con el... Serg de color... Este color, gente, color Esperanza, color Esmeralda, no sé, este color En la parte superior del mapa Y por aquí tenemos del otro lado del mapa jugando con el Terran de color café nada más y nada menos Que al mismísimo Flash Así que así es, tenemos un Terran en contra de Serg Flash en contra de Jadonk Y los tenemos ahora mismo, vamos a ir jugando en StarCraft Broodward Así que, ¿qué opinan? Cuéntenme, ¿qué opinan, gente? Se nos vienen cosas bien interesantes, tengo bastantes replays de Broodward que traerle Así que tenemos el suministro listo como por lo menos para un par de meses más Después de ese par de meses no sé qué va a pasar porque ustedes saben que es ridiculamente imposible conseguir replays de Broodward Por lo tanto, probablemente nos vamos a quedar sin replays por mucho, mucho, mucho tiempo cuando nos terminemos los replays que tengo para traerles Pero tengo, gente, tengo Por ahora tengo, así que, ojo, se nos viene un replay de Broodward, mi idea es traerlas dos o tres veces a la semana, a lo mejor lunes, miércoles y viernes o algo así O solamente miércoles y viernes como esta semana Depende, pero es lo que nos vamos a concentrar ahora mismo Muchísimas gracias a toda la gente que me apoya a través de Patreon y a los miembros del canal Agradecido con todos ustedes, gente Se portaron muy bien en el mes de agosto Ojalá que sigan apoyándome este mes de septiembre, gente Y los que aún no lo han hecho, gente, el link está en la descripción Si tienen la posibilidad de hacerlo, gente, de verdad que me ayuda muchísimo A seguir creando contenido tanto de Starcraft 2 como de Broodward Como siempre, a la noche tenemos teatro de los sueños Y vamos a ver lo que pasa por fin ya en esta partida De hecho, esta no era la partida que yo le iba a traer La que le iba a traer era otra entre Royal y Soma No sé por qué le traje esta realmente, de verdad Y yo no le iba a traer a esta gente Se me olvidó completamente la otra partida que era la que yo le iba a traer hoy día Esta le iba a dejar para la próxima semana Pero bueno, supongo que está bien Hoy día es viernes, ¿cierto? Un día especial, el día donde empieza el fin de semana Y como es un día especial, ¿por qué no traerle una partida especial? Quiero decir, una partida de Flash en contra de Jadon Que es el clásico de todos los clásicos de Starcraft Broodward Yo encuentro que es, pero uff, una verdadera locura, ¿cierto? Es algo digno de traerse, ¿o no? Bueno, vamos a ver qué tal Porque por aquí se viene el primer VCE de la partida Por parte del jugador Flash Mandando a través del mapa gente para scoutear Para ver dónde está el posicionamiento Recordemos que estos mapas son de 4 jugadores Por lo menos en su mayoría Y estos mapas de 4 jugadores son bastante molestos Para lo que es el scout Al contrario de Starcraft Broodward Uno puede mandar inmediatamente lo que es el VCE a scoutear Porque sabe dónde va a exponer al oponente Acá no, gente Acá es un poquito de... A ver si es que le atino o no Por ejemplo, aquí este... Aquí Jadon, por ejemplo Mandó el amo supremo el primero a la parte de abajo A ver si es que está aquí el turn Y claramente no estaba ahí Así que ya más o menos tiene que estarse haciendo una idea De dónde más o menos viene el VCE Por la dirección en la que vino Primero que todo Y segundo porque no está acá Así que sabe que tiene que estar en una de estas dos Ya sea a procesión cruzada O al frente Directamente al frente de él Bueno, vamos a ver cuál va a ser la estrategia, gente O cuál va a ser la billorder Que estos jugadores Porque de momento van a ser Porque de momento vemos a Jadon Sacando el tercer larvario, gente Y si se pone a sacar el... Bueno, la guarida Dentro de poco Ya vamos a ver más o menos Que se trata de mutaliscos O algo por el estilo por parte de Jadon Del otro lado del mapa, gente Y se viene la velocidad de movimiento, gente El estímulo metabólico Lo bueno es que uno le pasa por encima Y te dice exactamente lo que hace Cada una de las mejoras que están sacando Gente, eso es una ayuda bastante interesante Hay cosas y cosas Por ejemplo, aquí uno no puede ver En Broodware Las unidades matadas Por así decirlo Las unidades muertas Durante la batalla Como uno sí lo puede ver en StarCraft 2 Pero en StarCraft 2 no te dice Para qué sirven, gente Realmente lo que es Cada una de las De las mejoras que se van sacando Por lo menos que yo sepa Bueno, por aquí están pillando ya el BC Recordemos que el BC tiene 60 de HP Es bastante... Bastante tanque el BC en este juego Y ya está listo lo que es El tercer larvario, gente Esta macro hatch Recordemos que aquí tampoco hay Para inyectar larvas Así que va a ser bien complicado eso Por eso saca ese tercer larvario macro Esto es básicamente un serg a dos bases Pero con un tercer larvario Para la larva, gente Lo cual tampoco añade tanta larva Bueno, aquí que tenemos Tenemos De parte del jugador ser Que se viene la guarida Ya está casi casi Le falta muy poquito Como pueden ver Y esto es lo que va a decidir Básicamente Lo que va a hacer Jadon Porque acá detrás de esto Se viene la tecnología De tal cual funciona Tal cual como en StarCraft 2 Gente, guarida Y ahí recién vamos a ver Cuál es el salto tecnológico Que va a tomar Por aquí llega Flash Con un buitre Lo cual es bastante interesante En contra de ser, gente Está sacando Ok, un 1-1-1 tal parece Se viene puerto estelar Tiene el buitre Está sacando lo que son Las winemains para los buitres Bueno, la Spiderman realmente Tiene un par de BCs por acá Sin hacer mucho Sin hacer demasiado Pero bueno La intenta emigrar por aquí No puede demasiado Porque ojito Que le matan uno de los buitres Y se viene una cantidad Bastante interesante de Sarlink Va a tener que evacuar Inmediatamente a la natural Inmediatamente a la natural Le intenta evacuar, gente Muere uno de los marines El otro sigue con vida Sale un segundo buitre Y vamos a ver Que entre estos dos buitres Logran hacer algo Recordemos Los BCs tanquean muchísimo Y sale un ánima Incluso, gente Para intentar cubrir esta Este bastante Gran desastre Que está a punto de ocurrir Por acá, gente La verdad se ve Complicada la situación Ahí está intentando emigrar Con el buen mantener posición A ver si es que se puede Hacer algo en contra De esta gran cantidad De Sarlink Porque la verdad Lo van a tener Bastante entretenido Al terra Pero ya tiene una muy Decente cantidad de buitres, gente Por lo menos para matar De un hit a estos Sarlink Así que, nada Siguen a la principal Solamente son cuatro Sarlink Los que están por aquí En la principal Se ha sacado de aquí Los BCs que tenía ahí Sin minar Le quedan apenas tres En la principal Y ya con eso Yo creo que ya está Completamente listo Está al otro lado Está completamente seguro Tiene una buena cantidad De como se llama De buitres Que recordamos que Todos estos buitres Tienen Spidermines Pero ojo Vamos a ver que tal Porque siguen llegando Sarlink de parte de Jadon Se vienen más y más De camino, gente Y parece que Flash no está dando abasto Está con Está siendo muy presionado En estos momentos, gente Muy, 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 muy Presionado Doble buitre Por parte del jugador Flash por aquí Y el resto de los Sarlink Simplemente se van Porque ya Ya tenía para Para, como se llama Para defenderse Ahora, ojo Que se viene el invisible Para las ánimas Y aquí hay un ánima, gente Tiene una sola kill Para un ánima Matar un trabajador Son Son 5 hits Según tengo entendido Gente, pega 8 La ráfaga láser Esto tiene 0 de armadura Así que le pega el daño Prácticamente completo Así que son 5 hits, gente Lo cual es mucho, creo yo, gente 5 hits Para matar un trabajador Estamos hablando Demasiados hits, gente Demasiados Se viene por aquí Un par de Scorch Un par de azotes Para conectar En contra de las ánimas Recordemos que el invisible Sigue siendo bastante bueno Pero ojito Con la desviación Y le acaba de conectar uno Vamos a ver el segundo Si es que le conecta o no Podría colocarlo en los azotes Aquí justo arriba Del puerto estelar Para Estar constantemente Esnipeando Lo que son las ánimas Apenas salen, ¿cierto? Eso sería muy, muy, muy Interesante Tenemos por aquí El resto de los buitres Recordemos que tienen Spider-Man los buitres, gente Y no lo he visto Colocar ninguna De momento en la partida Pero ¿Qué caso tiene? Si se viene en muta Al final del día Por parte del jugador Jadon Vamos a ver qué hace En estos momentos Para defender su Flash Tiene 3 de estas Tiene el invisible Sí, ya tiene el invisible, gente Y con el invisible En una de esas puede hacer algo O a lo mejor puede quitar de acá Lo que es la Uy, ojo, ojo La detección La detección es lo que tiene que hacer Y ahí está Prende invisible inmediata Inmediatamente, gente Eso fue una decisión Pero muy buena por parte Del jugador Flash Y muy rápida también Muy bien tomada Muy bien ejecutada Eso, gente La decisión es súper obvia, gente Obviamente matar la detección Para meterse en invisible Pero Lo hizo tan rápido que Evitó todo el daño A lo que son las ánimas, gente Y eso está muy Pero que muy, 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 muy bien Ahora Vamos a ver qué es lo que pasa Por la parte de arriba Intenta colarse por aquí Jadon nuevamente Con sus Mutaliscos Pero está lleno De torretas, de misiles Está muy bien defendido En estos momentos El jugador Flash Y estas ánimas Que igual pegan Lo suyo, gente Hay apenas cinco Perdón Sí, cinco mutas, gente En este En esta pequeña Magic Box Se vienen otros dos más Vamos a ver Con quién nos va a responder En estos momentos El jugador Terran Porque está sacando Más y más ánimas, gente De momento tiene cuatro Se viene la quinta de camino Y las ánimas Técnicamente no son tan buenas Para matar mutaliscos Como otras cosas lo serían Por ejemplo La Valkyria Pero las Valkyrias Cuestan demasiado caras, gente O sea Estamos hablando Que cuestan una locura De cara Requieren más tecnología Que lo que son las ánimas Y además No sirven para mucho más Que matar mutas, gente Por lo menos con esto Una vez se mueran los mutas Pueden ir a activar líneas De minerales Pueden matar Zarlings O lo que sea, gente Pero con las Valkyrias No se puede, gente Es un poquito más Específico Y muchísimo más costoso, gente Ahora, si bien Es complejo científico Nada como unos buenos Hayes bisel Para poder tirar esos radiares Y reventar a los mutas, gente Y forzar a hacer un split Lo cual sabemos Que en Bruker Es muchísimo más complejo De hacer Ahora Se viene por aquí Dos Vuitars De parte de Flash En una de esas Logra sacarse la presión De encima Y meterla Dentro de lo que es La base del jugador Y forzar a los ser Aunque está increíblemente Bien defendido Una Zonken Pega un montonazo Los hidraliscos También pegan lo suyo, gente Le pegan por aquí Las ánimas Uy, el invisible Parece que no logra Cubrir muchísimo A lo que son los A las ánimas, gente No logra cubrir demasiado Y hay muchos mutas Ahora mismo, gente Mucho, 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 mucho Mutas Que sigue por aquí Melodeando la base Del jugador Terran Y vamos a ver qué tal Porque por acá Llegan los mutas Nuevamente Tenemos las ánimas En invisible Y creo que el daño De rebota Las afecta igual A las ánimas En invisible Entonces eso Es bastante complicado, gente Es cuenta como daño De aria, gente Así que debería Debería En teoría Pegarles igual Y ahí vamos a ver Qué tal Porque por aquí Doble torreta No hay ningún upgrade Que pueda ser Como se dice Cancelado O denegado En estos momentos Así que no pasa nada Se viene otra torreta Difícil para el jugador Flash Gente está Rodeado de torretas Por todas partes Reparando Sacando búnker Gente obviamente Está esperándose Un olim bastante pesado Y de hecho Aquí se viene, gente Vamos a ver Dónde está la tablida de producción Que la había quitado Por alguna razón, gente ¿Cuál es? Altma F La había quitado, gente Lo siento Ahora sí se viene Los incrementos musculares La velocidad de movimiento Porque están moviéndose Demasiado lento Estos hidraliscos Y ahora con estos incrementos musculares Deberían Eso, ahí está Moverse más rápido Y tener más chances De romper esto No hay tanque de aseo Ni por si acaso, gente No hay mucho Y aquí se viene el empuje Por parte del jugador Jadon Vamos a ver si es que Flash tiene lo suficiente Para poder contrarrestar esto Porque tal parece que no Llegará en estos momentos Absolutamente todo mueve Una cantidad enorme de BCE Pero el búnker que se muere Igual los marines Que intentan hacer algo Mueve hasta los BCE Para poder repeler esto, gente Vamos a ver si es que es posible Factible o no Porque de momento Echan de aquí a lo que son Los mutaliscos y los hidras Pero todavía están con vida Cuatro de ellos Y el daño que tienen No es poco, gente No es para nada poco Se viene por aquí lo que es El irradiar Pero todavía se viene a medio camino Aún va a tener que aguantar A punta de puro BCE Se muere por ahí Otro de los mutas Gente que han apenas dos con vida Pero los hidraliscos en el suelo Están simplemente Barriendo con todo O sea, el primer tanque De asedio Pero no había asedio Para los tanques, gente ¿Dónde están las güey? Porque aquí está recién Empezando a colocar Las minas arañas, gente El jugador de Terran Pero se los hubiera colocado Un poquito antes Y un poquito atrás Quizás en una vez Se habría forzado A los hidraliscos A chocar con esto Pero probablemente Los hidraliscos ya tienen El rango Y con el ¿Cómo se llama esto? Con el lamo supremo La cosa cambia El jugador ser que está A dos bases cada de destacar Así que no está fuera De la partida flash Ni de broma Está fuera de la partida Pero ese irradiar Ese irradiar fue Pero letal, gente Hay muchos hidraliscos Que están bien en la miseria ¿Ya está el asedio De los tanques o no? No, falta poquito El asedio de los tanques Bastante rápido No se demora mucho en salido Para nada Pero hay una cantidad Tan grande de hidraliscos En estos momentos Que no sé ni qué decirles, gente Está muy complicada la situación Mientras pueda lidiar En contra de los mutas Yo creo que va a estar Muchísimo mejor Porque los mutas Son los únicos que están Intidiéndole O amenazando directamente Lo que es este tanque de asedio Ya se asedio del tanque Y vamos a ver qué tal Porque pum El tanque de asedio Pega muchísimo Pega casi la totalidad De la vida del hidraliscos Gente, de dos hit nos mata Y también tiene daño de área Bastante fuerte Ojito con el 6 bisel Por aquí Se tiene el segundo tanque de asedio Que podría haber asedio Por acá Pero yo creo ya Que con estos dos tanques de asedio Tomó control de esta base El jugador flash El jugador ser todavía está A dos bases Ojito con eso también Y ahí Bueno, una mina por acá, gente No significa tanto esto Uff, ojo Demasiada acción Al inicio de la partida Flash completamente arrinconado Por parte de J-Dong Se vienen otros cinco mutas de camino Tenemos por aquí en la bio A ver si es que se puede hacer Algo al respecto Con un buen irradiar ahí Que pueda cambiar la situación Con dos tanques de asedio Yo creo que sí se puede defender Esto tranquilamente Si es que tiene Algún tipo de muralla Por delante de los hidraliscos Pero los hidraliscos De momento retrocedan Ceden el terreno Y se van de ahí Hay unas cuantas Buenas, gente Al final del día A ver si es que alguna Logra conectar En contra de esto Pero hay muchos mutas también Que obviamente no conectan En contra de los mutaliscos Se viene por aquí ¿Qué más? ¿Qué más? Otro science bisel Por parte del jugador terror Estos dos tanques de asedio Son los que están sosteniendo La mentira Pero completamente Ahí los va a adelantar un poquito Y a ver si es que logra retomar Este centro de mando Que está por aquí Gente, esta base Que está por aquí Esta base secundaria Pero hay demasiado muta gente Y el antiaéreo Es lo que le falta en estos momentos Al jugador terror Está tratando de sacarte A tres marines a la vez Pero quizás sigue siendo Muy, muy, muy poco Ahora Esta pequeña avanzadilla De los tanques de asedio Es muy, muy, muy buena Va a ser que los hidraliscos Gente no logren meterse El irradiar El irradiar El irradiar Encima de los mutas No se está dando cuenta Jadon Y el split La verdad es que le está saliendo Bastante, bastante mal Gente que han vio solamente Tres mutaliscos Y ese irradiar Pero le compró No quiero decir que le compró La partida totalmente Al jugador terror Pero ojo Que le dio Le dio supervivencia Pero claro que sí Vamos a ver si estos tanques de aseos Logran meterse por aquí Porque vienen más mutaliscos Gente Vamos a ver si hay algún otro Raviar o no 75 creo que cuesta Gente Y parece que no Todavía no hay Pero no se va a demorar mucho En haber Va a intentar colar Este centro de mando A una base Está bien comprometido El jugador terror Bien Ahí está el irradiar Vamos a ver el split Como está gente Bastante mal el split Pero Uff No me lo puedo creer Se hubrieron todos los mutas Todos los scorch Y ahora puede bajar Damos si queridos Ahora claramente Puede bajar Y si irradiar fue Pero lo mejor Que le pudo haber pasado Y acá tiene otro irradiar No, todavía le falta gente Todavía le falta Un par de scorch Se vienen para poder Intentar eliminar Lo que son los navíos científicos Lo que le están haciendo La vida a cuadritos En estos momentos A Jadon Pero Jadon ya tiene Una tercera base Así que puede transicionar Tranquilamente Un terreno a dos bases La verdad es que no está mal Tampoco Así que ojo Y también puede tomar Una tercera en cualquier segundo No es tan No es tan complicada La situación en la que se encuentra Jadon Si viene un buitre por aquí Vamos a ver si es que Los hidraliscos pueden hacer algo Estar a rango De los tanques de asedio Pero ese rango extra Que tienen Y ojito Ah, que el tanque de asedio Parece que no pega mucho Le están reventando Por aquí al centro Y si cae la natural Gente, esto podría ser Un nuevo aire para Jadon Porque si cae la natural Gente, se acaba todo Para Flash Y ojo, los menes Que también pegan muchísimo El bodyblock El bodyblock del buitre Le costó tres hidraliscos Gente, al jugador Jadon Eso es bastante grande Gente Eso es una pérdida gigantesca Ahora se vienen Un scorch del otro lado A ver si es que pueden conectar En contra de los navíos científicos Dos se necesitan para matar uno Así que esto puede matarle Dos navíos científicos Inmediatamente al jugador Flash Wow, como conectó En contra de uno solo Y el otro lo dejó a cuatro de HP Eso sí que fue bien raro Pero bueno, tiene una buena cantidad De marines Tanques de asedio Y ya no se vienen de camino Gente, sacó dos Para defenderse de los hidras Y sería ¿Dónde está el otro tanque de asedio? Habían dos tanques de asedio Gente, no vean que murió uno Ah, no, está acá, está acá, está acá Ok, sale Sale Flash, gente Sale Flash No me lo puedo ni creer 58 de su play En contra de 56 Y sale Flash A través del mapa Con médicas Prácticamente sin energía No sé si tendrá Steam Desarrollado en este momento El jugador Flash No, más probable es que no Tendrá el rango No, o sea Tiene Tiene academia, gente Así que yo supongo que sí Pero se está moviendo ya Con todo el army Tiene doble tanque de asedio Vamos a ver si se viene Algún tipo de rumba Y medio cochinillo por ahí Por parte del jugador Jadon Por la espalda Y logra caer a esta base Porque eso forzaría El jugador Flash a devolverse Y eso sería muy, 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 muy Incómodo Vamos a ver cómo está El control de Flash también Porque tiene que esquivar A lo que son los Scorch Y pegan mucho Los Scorch, gente Ok, vale Caen un par de matrices De interferencia Perdón, de defensa Matrices defensivas Y por aquí se vienen Un par de acechadores Los pillan, gente Los acechadores Y comen una buena cantidad De daño Caen un radial Por aquí encima De un lurker Bueno Encima de un hidralisco Gente Y ya mueren Bastantes tropas De jugadores Y esto la verdad Es que está muy, 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 muy mal El Terran logra matar Prácticamente todo Y Jadon abandonó A la partida Gente, no tiene nada que hacer Y Flash termina ganando De una manera bastante, bastante, bastante Epicarda Gente Resistiendo hasta el final Pero el ser sin tercera base Tal como el Nostral Cup 2 No es nada, gente Un ser sin tercera base Por lo tanto Todos sabíamos Que iba a ocurrir Si Flash lograba defender Así que nada El poder de los tanques de A6 Y sobre todo Del irradiar tan potente que es Y muy bien Eso ha sido todo Por este video Espero que les haya gustado Muchísimas gracias a todos por ver Recuerden reventar el botón de like Y nos veremos Damas y caballeros Hasta la próxima Bye, bye